Sí, bien, pues muy buenas tardes y muchas gracias por acudir a esta convocatoria, a esta fiesta que hoy ha organizado nuestro, para los que lo conocemos, de los que estamos aquí, nuestro querido Jordi Dada. Y los que no lo conocen no saben lo que se pierden. Van a poder escucharlo y conocerlo a la hora. Y no sé si eso les va a dar la pista de hasta qué punto conocerlo es quererlo. Y esta fiesta, de la que vamos a formar parte todos, pues la llevamos desde esta parte de la mesa quienes salgan. Yo soy Emilio del Río, director de Bibliotecas, Archivos y Museos del Ayuntamiento de Madrid y les doy especialmente la bienvenida por estar en esta subcasa, una de las bibliotecas. Aprovecho esto para un minuto publicitario, una de las bibliotecas de las treinta, cuarenta en total, se cuento las históricas bibliotecas que tiene el Ayuntamiento de Madrid. Treinta y tres la red de bibliotecas municipales y esta, digamos, es la biblioteca, pues en fin, no más, ya me fastidia la palabra, emblemática. Bueno, y en la mesa están dos grandes amigos también, a los que conocen perfectamente, Ignacio Oguero, director de Educación, Cultura Internacional de Radio Televisión Española y poeta. Eso compensa a lo de periodista. Yo creo que sí, un poco, un poco. Y Luis Alberto de Cuenca, también amigo, en fin, filólogo, helenista, poeta, escritor. Amigo de la gente de la mesa. Y amigo de la gente de la mesa y de muchos de los que estáis aquí, ¿no? Entre los que hay también muy buenos ánimos. No nos hace intervenciones, cada uno cuenta su rollo, vamos a empezar a hablar y a dialogar, eso sí, después de que Jordi nos diga unas palabras. Muchas gracias, Jordi, por esta iniciativa, por haber elegido esta biblioteca, por haber elegido Madrid para estos primeros quince años, ¿no? No vamos a decir los primeros ochenta años, pero primeros quince años y mil títulos. Dos cifras redondas y cualquier motivo de encuentro es bueno, pero esto es un gran motivo de encuentro y de celebración. Enhorabuena, gracias y tú de la palabra. Amén. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Estadístico, secretario general de Industria, autoridades académicos, Emilio Ignacio Luis Alberto. Entre este libro, que es el título uno, y este que es el título mil, han habido muchísimas ocasiones de celebración, que cristalizan aquí, con esta compañía, en ausencia de Ana María Ruiz, autora también muy querida, que estaba invitada, pero hoy está recogiendo un premio, y tenía que venir también Andrea Ley. Nos han cedido el protagonismo a cuatro señores, pero estaban dos, magníficas, invitadas, convocadas a venir. Pero por eso está su libro, y están los libros de Luis Alberto, porque en esta mesa hay el título número uno, el título número mil, dos libros maravillosos de Luis Alberto y un libro de Ana María Ruiz, y el catálogo en el que están ustedes, algunos de vosotros, autores, autores en ciernes. Esta ciudad, hay dos grupos de mensajeros, los que están repartiendo un libro de plataforma y los que lo repartirán mañana. Esta ciudad hay dos tipos de personas, los que son autores de plataforma y los que lo acabarán siendo. Esta ciudad tan acogedora, está siempre llena de hospitalidad. Entonces, con tal 15 años de plataforma, prefiero estar en esta compañía y decir, pues me conozco a Ignacio Alquiero gracias a Jesús Arroyo, que está aquí, porque el camino más corto entre dos personas es un amigo o una buena historia. Y conozco a Emilio, pues gracias a otro amigo, y conozco a Luis Alberto, porque cuando estaba en el círculo de lectores, un día tuve la suerte de conocerle en un taxi y ahí nació y desde entonces nos unen el grito de Gerofonte, de Talasa, Talasa, cuando vieron el mar. Digo, ser editor es una maravilla porque me permite encontrar talento y compartirlo con ustedes, ser editor es una maravilla porque me permite estar en esta ciudad y sentirme tan bien acompañado, ser editor es una maravilla porque me permite buscar talento y saludar a las personas que llegan y reconocen amigos. Y aquellos a quienes, entre ustedes, no conozco, como amigos los trataré porque aquello que nos convoca son los libros, estar en una biblioteca es una gran ocasión. Veo a Carlos García Guad, que es un autor estrella de mi editorial en Madrid, tengo la editorial en Madrid, alfabeto, y tengo unos libros editados en Madrid o Barcelona, da lo mismo, mimados y distribuidos por Schell con gran profesionalidad. Entonces, tenemos los autores, tenemos los lectores, tenemos la biblioteca, tenemos la gente que lo distribuye, los libreros, estamos bien. Una ciudad que tenga buenos libros es una ciudad en la que vale la pena vivir. Termino y ahora empezamos a hablar. Hace un mes y medio The Economist, en su infografía semanal, hablaba de las ciudades rusas a las que Stalin exilió a la inteligencia, a la gente más valiosa. Algunos, al salir liberados, porque sus familias iban cerca de Siberia, se quedaron en esas ciudades. ¿Y saben qué pasa en esas ciudades 60 años más tarde? Que son las ciudades más ricas de la actual Rusia, porque se quedaron los que eran inteligentes. Gregorio Luri, un autor fundamental en mi catálogo, dice que hasta los 9 años los niños, las niñas, aprenden a leer y a partir de los 9 años leyendo. Solo se puede aprender leyendo y lo que aquí nos une es la lectura. A mí lo que me une con ellos es la alegría, el respeto y la voluntad de merecer su amistad. Mucho tiempo y a partir de aquí ya empiezo un acto más de contraté en este primer paso de las siestas que quisiera hacer a lo largo de este año. Y hoy era un lugar magnífico gracias a tu hospitalidad, gracias a vuestra amistad y gracias a mi fortuna de ser el editor de algunos de ustedes y una persona feliz que defiende los libros. Empezamos a hablar de contraté. Lo que sí quería decirte, querido Jordi, es que hay otra cosa que también celebramos hoy, porque tú por el pudor lo has dicho. Es que acabas de reunir en un volumen espléndido todas tus colaboraciones de la vanguardia, no sé si todas o una... Yo creo que hay que ser completista en ese sentido, y que es un libro precioso que recibimos hace un poco... Aquí lo he traído a Ignacio, lo he traído para leer simplemente. Lo he adaptado a Ignacio, donde das pruebas de tu absoluto dominio de la palabra, porque la verdad es que yo he conocido muy poca gente con la capacidad de comunicación que tienes tú, con la capacidad de llegar al corazón de tus amigos. Y eso es muy especial. Y además en cualquier momento del día o de la noche o de la estación del primaveral o del verano o del otoño, tú siempre tienes una palabra, un whatsapp lleno de ingenio, de simpatía, de colaboración, de complicidad. Y eso que decías antes de Zalasa, Zalasa, de la návase de Xenofonte, ya hubiera sido una contraseña entre nosotros, ¿no? Siempre nos mandamos abrazos tan zalasianos, porque realmente ese pasaje maravilloso de la návase siempre, de que se ha recordado siempre. Y ahora que están aquí, Carlos Arteagual, me acuerdo que hace muchísimos años, nos conocimos en el año 74 o 75 o algo, incluso antes, fuimos juntos a ver una película al cine que se llamaba The Warriors, los guerreros, y precisamente era un calco de la retirada de los 10.000 griegos en la návase de Xenofonte, ¿no? Y recuerdo perfectamente ese acordado de Carlos, a ver que no puedo ver ahora porque no he puesto esta especie como de... Pero ese acordado de que efectivamente, era un viaje por el veto de Nueva York, pero era exactamente la relación del mundo clásico y de la návase. Y eso lo sabe muy bien Emilio, que ha sido un gran propagandista de los clásicos en nuestro tiempo y ha visto su modernidad radical y absoluta, ¿no? O sea, leer un clásico griego o latino en este momento, o a cualquier clásico de otra lengua, pero vamos a teniéndose en realidad así. Es un milagro porque realmente estamos hablando de contantolarios nuestros, de gente que está, que puede tomar su café con nosotros, que nos dice cosas, no para si lo decimos, sino para la eternidad. Entonces, gracias por haberme convocado a mi hermano. Es un placer, es un placer. Y suerte, y suerte. Bueno, yo voy a empezar con lo que estaba diciendo Luis Alberto. Yo conocí efectivamente a... No, no, no me voy a dar atrás. Conocí a Jordi Nadal por Jesús, efectivamente, porque un día, bueno, pues tanto su institución, estábamos hablando de Caixa Forum como Radio Televisión Española. Seguramente yo en Radio Nacional teníamos proyectos comunes, proyectos culturales. Te vio de leer que había mucha inquietud y dijo, tienes que conocer a Jordi Nadal. Y efectivamente nos conocimos y nos hicimos amigos, ¿no? Jordi Nadal es... Me contó la aventura y la odisea de poner en marcha plataforma. Yo estoy encantado de estar rodeado de amigos, de todos ustedes, celebrando esos 15 años, porque he ido viendo ya hace muchos años, Jordi, cómo celebrabas otras distintas aniversarias, ¿no?, de la editorial. Y cómo iba creciendo y, bueno, mantener una editorial tiene esa parte también de heroísmo, ¿no? Pero sobre todo Jordi es un enamorado de los libros y es un enamorado de la lectura. Es un señor apasionado. Me decía Luis Alberto, nos manda esos WhatsApp, que a uno le puede pillar en ciertos momentos, es crédito vital que le animan, ¿no? Pero en los artículos de La Vanguardia, que es su último libro, Creer en uno mismo y otros artículos de La Vanguardia, lo que nos regala, lo que nos regala en los artículos. Y aquí, leídos, se leen de otra manera, por cierto, siempre forma de libro, los contenidos de los artículos periodísticos se viven y te seducen de otra manera distinta, ¿no? Yo voy a leerles un pequeñito fragmento donde define a Jordi Nadal y lo que, bueno, y en el fondo también define lo que seguramente también ustedes sienten por lo que es el lema de la editorial, libros que dan ganas de leer y divulgar, ¿no? Leeres vida, vives las librerías, en fin, lo que podamos todos. Este se titula, es de hace un año prácticamente, desde el 19 de abril del 21, se titula ahora que aún tienen tiempo, no sé si me las han prestado, pero me vale, me ha dejado las mías en el taxi. Dice, dense el lujo de olvidarse de todos los elefantes en la habitación. Ignoren por un rato todas las malas noticias que incluyen un inmenso atajo de resentidos que quieren incendiar el mundo con cerillas y gasolina que les han proporcionado el esfuerzo que hicieron sus padres y sus abuelos. Ignoren durante unas horas todos los problemas insosladeables de un país sin GPS moral. Aléjense de todo y de todos quienes les están de nuevo defraudando. Y aquí viene la clave. Tomen un buen libro y lean. Sea, por un momento, mucho más que el que lucha por salir de este barrizal en el que estamos. Alarguen las manos, sus propias manos, y por decisión propia disfruten una buena historia en la que alguien les cuente algo que les haga contener la respiración de admiración. Sea del género que sea, hay historias para todos los gustos. Lean algo que les diga gritos que los estaba esperando. Bueno, pues yo creo que eso es verdaderamente el sentido de un hombre apasionado que nos regala historias en cada uno de los volúmenes que va editando. Y para eso hay que creérselo. Para eso no hay que tener, no sé cómo lo veis, no sólo ese sentido crematístico que es intendible en un editor, sino el sentido de lo que acabamos de ver, de la pasión por la literatura, por los textos, por la divulgación, por lo didáctico, ¿no? Así que, bueno, te felicito de nuevo aquí públicamente por esos volúmenes y por esos 15 años, pero creo que ahí está la clave de que tantos editores que hemos conocido y que se han dado a lo largo de la historia en nuestro país, eso es lo que les movía, ese amor a los libros. No, yo dije que simplemente hubo una interacción mínima, que era que la vida realmente de un hombre dedicado a divulgar la escritura. Porque yo lo conocí cuando estaba en Edasa, después subí en el Círculo de Lectores. Siempre ha estado en lugares muy importantes de la edición española, ¿no? Y además tiene un cultura pan-europeo, porque abre idiomas, cosa que no es tan corriente en nuestro país. Por ejemplo, el alemán lo conoce muy bien, y eso es algo que yo creo que distingue a la persona que se ha venido a un de los que no lo saben, de cierto modo. Y él tiene una cultura muy amplia y además muy abierta. Y luego tiene unos petiches especiales que a mí me parecen entrañables. Por ejemplo, Albert Camus. Albert Camus es una de las mejores personas que yo veo que han escrito libros y uno de los premios nobles más extensos desde el punto de vista moral que puede haber, ¿no? Y él es un fanático de Camus. En un artículo sí y otro no está citado en el libro de Camus. No ha pasado eso. ¿Os acordáis de la carta al maestro de Camus cuando le dan el Nobel? Y ya eso define el personaje fantástico. Que hayas elegido Camus, bueno ya hablábamos en el grupo que tenemos. Que hayas elegido Camus para... No sé, que hayas elegido Camus para celebrar... No, ahora. Para celebrarnos este aniversario de esta cifra redonda fantástica. Bueno, decía que... No sé si recuerdan o han leído la carta que le escribe Camus a su maestro de primaria, ¿no? Cuando le dan el Nobel. Es una de las cosas más deliciosas y además un homenaje a la docencia extraordinaria y que define... Lo define muchas cosas, pero esa es una de las que define el personaje también. Que lo hayas elegido... Estaría bien que nos comentaras, Jordi, el hecho de elegir esta obra, El solitario o solidario, con el prólogo de la hija, que es fantástico además porque es breve, pero el libro es una maravilla. No sé si lo conocen ustedes, pero vamos, como está ilustrado, los textos que lo van guiando en la lectura a lo largo de lo que es toda su vida. Vamos a decir que es un pedazo de obra de arte la edición de este libro. Bueno, este libro sale lo siguiente. Yo hace ya 20 años, antes de tener plataforma, trabajaba en una editorial que editaba en el Camus y conocía a la hija de Albert Camus, a Caterine Camus, en Barcelona. Y yo dije, me gustaría mucho hacer un libro de georismos de su padre y me hace mucha ilusión intentarlo y me gustaría, pues eso, un día hacer una selección del pensamiento de Albert Camus. Cambié de editorial, pero no olvidé mi deseo. Y 20 años más tarde, esto hablé con Caterine Camus en el 93, cuando Albert Camus hubiese cumplido 80 años, y en el año del centenario de Camus había retomado el hilo en una feria de Frankfurt, vi este libro en una edición editorial francesa y compré los derechos. Costaron dinero, ahora costó muchísimo más porque ha intervenido el agente más caro del mundo. Pero bueno, las cosas buenas tienen su precio. Y como decía un publicista de Estados Unidos, principles are all the principles if they cost you money. Es decir, los principios solo son principios y te cuestan dinero. No solo las cosas te cuestan dinero, pero los principios se exilen también. Entonces, convencía a Caterine de que nos diesen los derechos para hacer una selección de breviario de la dignidad humana. Tardé 20 años en conseguir ese libro de Camus. He tardado unos cuantos en ser editor de Carlos García Guala. Siete en ser editor de Vicente del Bosque y luego me apoyó Pelayo. Es decir, yo a veces cuando tengo un deseo me puede esperar. Mi unidad de tiempo puede ser entre siete y veinte años. Si yo quiero una cosa. Caterine me dio permiso para hacer el libro, pero conseguir los derechos de Galimán fue una locura. Conseguir los derechos de la gente que editaba Camus y que no se opusiesen fue una locura. Y hicimos aquel pequeño breviario. Luego editamos este libro en su versión mayor, que luego lo ha dedicado la editorial francesa Michel Laffont en formato pequeño. Camus significa tanto que fui a ver a Caterine Camus en los dos mamá, en el Louveron, cerca de Aix-en-Provence, a cincuenta y ocho kilómetros. Y estuve en la casa de Albert Camus que compró con el dinero del premio Nobel. Y a toqué el faristol, el fascistol, con el que Albert Camus, en el que Albert Camus escribió el primer hombre. Y este pañuelo de mecánico de mi padre, que llevó mi padre siempre en el bolsillo, y que yo llevo desde que monté la editorial, tocó el fascistol, donde Camus escribió el primer hombre y simbólicamente en las manos de Albert Camus y de su padre y de mi padre, estuvieron juntas. En ese estudio de Albert Camus tenían un pasquín de la resistencia francesa. Albert Camus era muy amigo de René Char, el gran poeta René Char, ese poeta inmenso. Que tiene unos poemas absolutamente maravillosos. René Char que ayudó a comprarle la casa en el Louveron. Y había un pasquín de René Char que estaba en la resistencia francesa, luchando contra los alemanes con el con el pseudónimo del capitán Alexandre. Y en el estudio de Camus, en el pasquín ponía refractarios, mis camaradas, ¿no?, refractarios, mis camaradas. Traduzco de memoria. Dentro de poco, los bosques de Francia se abrirán a vuestro ejército de hombres libres. El enemigo os teme. No me defraudeis. Haced de vuestro paso de hombres libres vuestra causa. No dudo de vosotros. El capitán Alexandre. Catherine Camus me invitó a quedarme a dormir en la casa de Albert Camus, a mi mujer y a mi hija. Y dije que no por pudor. No hace falta que se vean todos mis deseos cumplidos. Los dioses ya son amorosos conmigo. Están ustedes aquí y ellos conmigo. Cada día me siento como el capitán Alexandre. Cuando le digo a Esgé y mueven mis libros, el enemigo nos teme. No les defraudemos. ¿Por qué? Disculpen, yo vengo de Barcelona. Yo de Barcelona, no me lo sé, es vender, ¿entienden? Ustedes me entienden. Si vendrán, es muy difícil. Porque cuando te vendrás un buen manuscrito, los que sois autores, autoras, o lo vais a ser, os pido siempre que seáis la relación autor-editor. Ahora me estoy poniendo estupendo y muy serio. Tiene que ser bilateralmente de exigencia y confianza y generosidad mutua. Porque si no, si uno solo es exigente y apela a la generosidad del otro, no es un buen profesional. La edición es un negocio maravilloso. El mundo, no sé si está bien o está mal, pero si la edición es maravilloso. Porque con ellos, cuando hablo con ellos, cuando hablo con ellos, siempre estoy jugando en terreno local. Siempre estoy en casa. Siempre sé que me siento afortunado y acompañado. Si es Lewis, decía, leemos para saber que no estamos solos. Cuando hablo con Luis Alberto, cuando hablo con Ignacio, cuando hablo con Emilio, los cito por el nombre y el orden que han aparecido en mi vida. Sé que estoy en casa. Cambio es importante. Pero también lo es Sheffield. Hay algo maravilloso en mi oficina. A mí hay algunos lectores que no me caen bien. Pero los libros que hacen son magníficos y les admiro y les agradezco los libros magníficos que hacen. No niego mis emociones, mis filias y fobias. Pero cuando alguien hace un libro magnífico, es un día de fiesta. Y hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo porque, mirad qué mesa hay, no se puede ser más feliz. Aquí podría haber más gente o menos gente, pero no mejor. Y en esta mesa podría haber más o menos ponentes, pero no mejores. En orden a lo que acabas de decir, recuerdo un instante como en un momento malo de mi vida, en el año 93-94, en que hablaba yo bastante malo por muchas sabidías de razones, tú me prestaste a duda y consuelo por medio de una serie de libros que fueron importantes de mi vida. Uno fue Bronesa, que siempre voy a llevar la cartera, ¿te acuerdas? O sea, cuando ya la cartera se le fijó y guardo lo que el contenido, pero no lo llevo con vivo. René Shaw, que es un poeta excepcional que acabo supe de mencionar su pateta, digamos, Guerrera, pero que como poeta poder del amor es realmente semillante. O, por ejemplo, Miguel Torgan, el diario de Miguel Torgan. Por lo que han dicho que hay editoriales que no son las tuyas, pero que hicieron una gran labor. Por ejemplo, esa hora que ha aparecido, creo, en la guarda. Y he comprado los derechos de Miguel Torgan y los de Italia, y él nos lo distribuirá. Muy bien distribuido. He comprado los derechos de tres libros magníficos de Miguel Torgan. Primer premio Camões, que es el equivalente a nuestro observante español. De René Shaw, de René Shaw, de René Shaw, yo he llevado quince años en mi cartera un fragmento bilingüe que dice Marta, Marta, que se vio el muro de mi pasatropié, fonté no se mire ma monarchie solitaire. Él está enamorado. Y le dice a Marta, Marta, fuente en la que se mira mi monarquía solitaria. ¿Cómo podría olvidaros? Yo no tengo ninguna necesidad de recordaros. Sois el presente que se acumula. León Felipe, que nada se convierte en calla. O Octavio Paz, que hay que reinventar el amor. De Anábasis, el otro día Emilio hizo un programa en la radio sobre Anábasis, que me entraron ganas de vestirme de soldado griego regresando a casa. Pero un programa que es culpa de Ignacio. Yo creo que quiero aprovechar también para hacer la publicidad del programa de Radio Nacional, el podcast Locos por los Clásicos, que se ha convertido en un libro que hay un estamiento de publicar. Yo creo que te va a echar ahí la caña. Jordi, para la plataforma. Jordi, por tu apasionamiento, los que no te conocieran lo están viendo. Pero a mí me gustaría que nos comentaras en que cuando tú sales de un grupo editorial y en un momento determinado te planteas, voy a crear una editorial. Son 15 años, ¿no? Me gustaría que nos contaras un poco cómo fueron esos momentos. Y, a ver, tú ya el grupo ha crecido, tienes una serie de colecciones, existe Alfabeto en Madrid, está Apatio, está Neo, tienes muchísimas temáticas que van de sociedad, actualidad, literatura, pedagogía. Pero, ¿cómo diste el paso y qué pensaste? Es decir, ¿qué voy a editar? En algún momento dado también dijiste, ¿qué voy a editar? Porque ahora ya uno entra en la web y puede ver todo lo que tienes. Son 15 años de trabajo, pero en ese momento, en ese inicio, ¿qué te planteas y cómo se ha ido desarrollando? Yo había trabajado en las cuatro editoriales más grandes de las cuatro lenguas más grandes de Occidente. Había trabajado en Random House en Estados Unidos, un poquito en Asieta, en Francia y en España, bastante tiempo en Planeta y muchísimo tiempo en Bertelsmann en España y en Planeta. Y todavía había que tener una editorial a los 16 años intenté entrar en la editorial en Juventud por Tintín. Y la nieta, el fundador, me dijo, esto te va a quedar corto, haz una carrera y ya te estudia política, hice germánicas y tal. Toda mi vida he trabajado en editoriales y quise ser editor en segundo de carrera en germánicas, dije, quiero trabajar como editor. Salgo de un gran grupo, y al tercer gran grupo estaba 45 años, duro, tienes que reinventar. Y tenía el deseo de ser editor, pero mis hijos aún no eran tan mayores, entonces tampoco tenía tantos ahorros, pero pensé, salgo a finales de abril, salgo a finales de abril, busco gente en mayo, elijo socios en junio, constituyo la sociedad el 12 de julio, contrato un local en agosto, contrato gente en septiembre y en octubre salen mis cuatro primeros libros uno de estos, este, y entra en la lista de más vendidos. El 8 de junio del 2007 firmé el primer contrato, había llamado en el mes de mayo a Mercure de France, un editorial del grupo de animales, y les dije, me llamo Jordi Nadal, voy a montar un editorial, no tengo el nombre todavía, no tengo el capital todavía, no tengo sede todavía, no he contratado al personal todavía, pero quiero que el primer contrato sea la vida ante sí de Milajar. El único autor que he ganado dos veces es el Boncourt, la primera con su nombre y la otra con seudónico, y me lo pedieron, Bruno Matron. Salimos en seis meses. Hemos tenido dos años extraordinarios, de los de reinventarse, Sergio Fernández, Alex, Romira, Álvaro Bilbao, muchísimos autores maravillosos que están aquí, autoras jóvenes maravillosas de NEO, hay dos autoras de un sello nuevo que vamos a crear, ¿por qué tenemos una cantidad de marcas y proyectos? ¡Cribebunda! Creamos la editorial sin saber que era tan difícil, la creamos a finales del 2007, cuando empezaba la crisis del 2008 al 2013, la empezamos con 300.000 euros, el día San Jordi, yo estaba primer día sin trabajo, me llama una amiga del País Vasco, me dice, yo, ¿cómo estás? Un poco triste, he salido a un grupo, ¿qué vas a hacer? Voy a montar la editorial, ¿qué necesitas? 300.000 euros, mañana te mando 30.000 euros en un cheque al portador sin barrar, digo, no, pero me los mandó, rompí el cheque, lo llevé encima de la cartera mucho tiempo hasta que me la perdí en algún taxi, pero hay alguien que creía en mí, se lo dije a un socio, creo en ti, había un montón de gente que quería ser mis socios, era, hechurrante, era, un milagro, un montón de personas que creían en un proyecto y sabía perfectamente que a mí se gustaba hacer un proyecto de literatura, pero el proyecto de maduración de literatura es mucho más lento y el señor Lara, uno de los grandes editores de este país, decía que la persona que confunda su biblioteca con su catálogo tiene que ser muy rico, yo no soy tan rico para hacerlo muy bien, hay un editor español que dice, la única manera de en el sector editorial terminar teniendo una fortuna es empezando con una gran fortuna. Entonces, salió bien, no sé por qué, hay tres razones, yo solo puedo garantizar una, trabajo, la segunda no la puedo garantizar yo, pero existe el talento, el talento de mi equipo, de los autores y de mi equipo. Mi equipo tiene el talento y resiliencia, hay que trabajar conmigo. El equipo tiene talento y resiliencia. Y la suerte, porque hemos tenido mucha suerte, hay gente muy buena que no tiene suerte, hemos tenido mucha suerte, mucha gente ha creído en mí. Carlos, ¿cuántos años he querido ser tu editor? Luis Alberto, aquí hay dos libros maravillosos que me ha dado Luis Alberto, Ana María, etc. ¿Qué autores están a punto de ser publicados que acaban de ser publicados? Datos, cuatro datos, cuatro pinceladas, hay 516 editoriales de España, dato. Dato, somos la 80 por facturación, dato. En el top 100 solo hay 21 independientes, dato. Somos la segunda más joven de las regiones independientes, dato. Somos, gracias a ellos, a Esger, la 43 que más vende por empleado, dato. Esto es como aquellos dos amigos cordobeses, cuando dicen, ¡eh, me he enterado que te has casado! Y el otro dice, no, tú lo que pasa es que no lo has oído, que se ha enterado soy yo. Yo les ruego que se enteren que hemos montado este editorial para con las dos manos, mientras tengan fuerza, agarrar la vida. Los cuatro primeros títulos, dos contenían la palabra vida en el título, y tres contenían la palabra en el título y en el subtítulo. ¿Por qué esta pasión por la vida? Porque tanto si tienes el don de la fe como si no. Aquí hemos venido a hacer cosas que valgan la pena. ¿Saben que me mueve a mí su confianza? ¿Saben que me mueve a mí su confianza? ¿Saben que busco yo? ¿De que soy un yonqui? Del respeto, del confianza, del cariño. De sentir la ilusión de decir, ¡buah, gente joven! Chavales jóvenes que no saben qué tienen que pensar cuando se hacen mayores. Porque no ponemos a Luis Alberto en un hotel de Madrid con 15 chavales jóvenes de 18 o 22 años, y él les da una lección magistral de aquí y ahora, y les da dos parámetros, la historia y la geografía, para que tengan una cosmogonía. ¡Zas! Lección magistral. O su libro de palabras y su etimología. O el libro de Ana María Ruiz, la enfermera, que no está aquí, pero está aquí, que entre golgo y a lo mejor película, que ganó el premio Phil Wood con el patrocinio de la Fundación Bancaria de la Caixa. E este bien nacidos, ser agradecidos. ¡Ganói! ¡Les cuento otra leyenda maravillosa! Mi maestro en Alemania, un gran editor alemán, que publicaba 400 libros al año, Rudolf Bater, editorial Herber, un día me dice, John D, te mando un libro, y me manda un libro de una monja chile, alemana que trabaja con los pobres en Santiago de Chile. Yo me iba a China a dar un seminario una semana, bueno, en el vuelo a Madrid, Santiago de Chile, empieza a leer el libro de la Alemania. Yo estoy conmovido, su padre es mecánico como el mío, es una historia de amor, de amor a la vida, de amor a la fe, de amor a los pobres, de amor a la bondad, de la entrega absoluta de las personas, de generosidad absoluta. Y al aterrizar, agarro mi maletín, miro el libro a la cubierta, miro una señora de dos asientos más allá, miro la cubierta, le agarro la mano y digo, perdón, es usted, en alemán, Karoline Mayer, vengo a Santiago de Chile, la venía a ver, entre otras cosas, y me pongo a llorar de emoción, me pongo a llorar de emoción, y digo, qué casualidad, yo todo el mundo, y digo, oh, no, es casualidad, y eran seis años, yo sé, y tengo datos, tengo un dato, en 15 años he mandado, yo le digo, sin duda alguna, más allá de un millón de correos electrónicos. El segundo dato es, somos 14 personas, gente joven. El tercer dato es, donamos el 0,7% a ONGs de las ventas. El cuarto dato es, abandonamos una escuela pública, antariana, en Barcelona, que se ha ido a un programa, Salvados de Evole. Nos gusta cuidar a la gente, porque cuando ayudas a gente, a que se formen, aumenta el conocimiento, aumenta la riqueza, aumenta la justicia social, aumenta la esperanza, aumenta la democracia, aumenta la alegría, la alegría colectiva. Yo, sin publicarse libros, sabía sobre todo literatura, pero sería un periodo muy lento de maduración, y no tendría 14 empleados. Y me gusta tener 14 empleados. Cuando era pequeño, me preguntaban, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y cuando era muy pequeño, me decía, policía, y añadía, pero de los que mandan, ¿eh? Y cuando me hizo un poco mayor, mi madre me preguntaba, de Navarra, que ella vino a Cataluña a servir, mi padre mecánico, ¿tú qué bolsa eres, verdad? ¿Tú qué quieres hacer de mayor? ¿Qué quieres ser? Y él decía, yo quiero ser rico, y con la ayuda de Ezele, igual lo seré, que son mis distribuidores, y tienen que, en España se publican más de 60.000 libros, yo publico 60. Ellos defienden mi libro, que compite con otros mil. Hay que ser muy humildes para hacerlo bien, con 999. Hay que ser muy humildes. Que me cuesta mucho. Pero estoy en esta mesa, muy difícil de humildes. ¿Cómo quieren que lo disfrute de este momento? Puse de nombre, plataforma, pensé en varios nombres. Pensé en Tussitala, que era el nombre con el que conocían a Stevenson. Pero estaba registrado. Hice una colección. Hice una colección, Tussitala, lo pensé, sí, en círculo. Pensé en Badamu. Luis Ferdinand Selina es un personaje, guau, terrible, pero su viaje al fin de la noche es una obra maestra que me divierte mucho. Es un provocador bestial. Pensé en otros nombres y luego pensé, yo ya tenía una pequeña empresa que se llama Plataforma Abierta porque todo el mundo está en el telefónico, esto es una plataforma, esto es una plataforma, yo también. Yo también. Y registré plataforma. Plataforma Abierta, plataforma editorial, plataforma, es un lugar elevado, 360 grados y pasan cosas. En Madrid tenemos alfabeto, ojo, en las bodas de Catmull y Almonía ellos os lo contarán mejor. El novio recibe de ella un regalo y a ella le regala el alfabeto. Muchas gracias. Y además es el nombre de la matriz de Google y que cuando se quieran instalar en España verán que la marca es mía. Porque incluso el nombre alfabeto y el nombre plataforma es un hecho verdaderamente heroico haber conseguido tú ese nombre porque son cosas que habitualmente pueden ver otros para verlo. Si tenemos marcas estupendas como Estrella, tenemos marcas estupendas como Tierra, mirad que nombres más bonitos, tenemos marcas registradas como palabras mayores, los nombres, ustedes han visto películas de Kurosawa, los estandartes japoneses que anuncian en el ejército del emperador. Dicen cosas y hay que saludar a las palabras y saludar a las personas y saludar a las cosas porque hay que inclinarse delante de las cosas. ¿Qué desmancha te hace por mi parte hablar tanto? Es hablar, perdón. Es que siento una alegría tan grande estar en esta ciudad y ver que recogemos cariño. No se lo puedo imaginar lo que es. Cada kilómetro entre Barcelona y Madrid vale la pena porque cuando te esperan todo consiste en sembrar y hacer las cosas porque crees en ellas. Cada uno de ellos cuando nos escribimos. Los coches eléctricos tienen dificultad en conectarse y recargarse. Yo no. Los llamo. Y me recargo. Tengo una carpeta en el Outlook que se llama Baterías en las que almaceno mensajes como el tuyo. Por ejemplo, una vez que nos escribimos. Yo almaceno en una carpeta que se llama Baterías aquellos mensajes de aquellas personas que como Tintín en Tintín en el Tíbet son reconocidos como puros de corazón. Miren que el mundo es duro pero ven en la gente la pureza de su corazón. Albert Camus decía que hay que juzgar a los colectivos por lo mejor de cada colectivo. ¿Cómo son los taxistas? Pues como sean los mejores de los taxistas. ¿Cómo son la gente de la Comunidad de Madrid que lleva bibliotecas? Como Elirio. ¿Cómo son los académicos en esta ciudad? Como Luis Alberto. Como Carlos. ¿Cómo son la gente que hace radio? Como Ignacio. Y yo en una próxima vida quiero ser el perro de estos tres y traerles las zapatillas. Yo les quiero traer las zapatillas. Les siento una alegría tan instintiva. Tan poderosa. Bueno, como el hermano se está diciendo todo el rato que los que no me conozcan ven que es un hombre apasionadísimo. Se sienta a cenar con él o a mover con él. Es un san rollo cuando te lo presenta. Pues dice como para hacernos amigos. Son 15 años. Yo no sé Jordi, si tienes planes inmediatos. Yo recuerdo por ejemplo cuando me hablaste de Almecedario. Me acuerdo perfectamente perdón, de Alfabeto y me hablaste de cuál era la idea, cómo era la idea de aterrizar en Madrid, con qué gente ibas a contar, cuáles eran los primeros títulos que tenías pensado. Bueno, pues me imagino que tienes abiertas algunas vías de futuro, ¿no? Bueno, pues efectivamente como comentábamos la dentonía ha crecido muchísimo. Por cierto, ¿seguís plantando árboles? Sí, bien, ¿no? Mil árboles plantados en dos hemisferios y tres continentes. Y que nos indicaras un poco que nos dices qué camino ves o qué camino tienes pensado porque eres un hombre metódico como un buen estudiante de la filología sermánica. Son los dos grandes metódicos de filología clásica y filología sermánica. El único que queda afuera porque es periodista soy yo, pero mi metodología es otra. Bueno, tengo dos hermanos, lo que pasa es que cuando yo iba a decidir qué hacían y dijo mi padrón pero que un hijo coma, ¿no? Hace otra cosa. Entonces, ¿qué caminos tienes pensados o abiertos o qué líneas de edición te vas? Plataforma seguirá siendo, si lo sabemos hacer bien, fuerte en educación, fuerte en salud, ambas cosas en sentido amplio, ¿qué es una sociedad que progresa? Es una sociedad que dedica atención a la educación y a la salud. La educación crea riqueza, justicia social y confianza, alegría. La riqueza no es la base para ser una de la sociedad culta, sino al revés. los finlandeses lo sabían, que sabían que si quieren no ser tragados por culturas vecinas fuertes, no hace falta entrar en detalles, tienen que tener una cultura fuerte. Seremos fuertes si lo sabemos hacer bien en educación, en salud, en empresa, en psicología, con libros maravillosos, como un par de autorres y autoras que estáis aquí, maravillosos. En libros que expresen la alegría de la vida, en libros de testimonios. Vamos a hacer una colección, aquí hay dos autoras que hemos firmado contrato ya de una colección nueva con un nombre maravilloso, lo de los nombres es una pasada y he hecho broma muchas veces diciendo, ¿por qué plataforma? Porque un bate, una guía de editores por orden alfabético, plataforma viene justo después de Planeta, así el día Planeta dice, en esta editorial todavía no lo hemos comprado, ¿cómo puede ser? Ya está en la página izquierda esta planeta, en la página derecha plataforma. Tenemos la editorial Estrella, que escuchar como una estrella no está nada mal, tenemos la editorial Tierra, no hay nada más bonito de la Tierra. Miguel Torga, el primer premio Camoes, decía, cito, mi secreto es este, dos puntos, curo mis heridas con gasas de tierra, dos puntos, fin de la cita. Vamos a hacer una editorial nueva que hay dos autoras, hay una editora freelance de la casa de esta Madrid, hay unos cuantos autores, hay unos cuantos autores maravillosos que vean, cuantos autores. Si algún día nos fuese muy bien me encantaría montar una fundación que hiciese fomento de la lectura, pero vamos a dejarlo de momento en ganas de hacer cosas. De todos modos, cada vez que alguien hace un libro y regala un libro o hace un libro que a la gente le da ganas de leer, de editar, de compartir, qué mayor signo de amistad. La gente nos enviamos cosas para una frase bonita, hoy leí una frase Sheikhoff tan maravillosa que la he copiado y se la han mandado a dos amigos. Estoy leyendo un libro maravilloso, hago foto a la cubierta y se la mando a amigos para que lo compren, lo regalen o lo compro y se lo regalo. Nos pasa con la música, con la pintura, con el cine, con las exposiciones, con los libros, con las buenas conversaciones. Jesús me presentó a Ignacio. Si esto es muy simple, es saber que estamos hechos de tiempo. Hoy, antes de venir aquí, teníamos una vida. Hoy, después de salir de aquí, tendremos una vida. Pero hoy, cual si fuésemos un reloj de arena, en este momento, estamos cruzando como granitos de tiempo entre la esfera superior y la inferior y hay un momento, aquí y ahora, que estamos juntos. Como ese poema de Jaime Gil de Viedma, Amistad a lo largo, pero callad, quiero deciros algo. Y habla de la amistad. La edición, antes de que existiesen los teléfonos móviles, era encontrar un tesoro y buscar una cabina telefónica para llamar a tus amigos. Ahora, con el móvil, ha perdido el romanticismo. Es más, le ha quitado el romanticismo. Pero la edición es encontrar un tesoro y salir a contarlo. Por eso tengo estos aliados. ¿Cómo son los bibliotecarios? Y la gente que hace programas de radio y maravilloso. Su último, penúltimo programa, habla de anábasis, que yo le escuché a él. Y que no fonte dice, le decía él en su programa, dice, eran soldados a pie, y los otros iban a caballo. Y el general les dice, tranquilos, nosotros estamos aquí sobre nuestras piernas y los otros tienen el caballo para huir. Que es lo mismo que René Char, Warriors, y René Char, y Jerofonte, y Jaime Gil de Viedma, y nosotros aquí. Y ahora, Miguel me ha llevado al Barça a ver un partido con el Atlético de Madrid. Y he ido con un amigo a mí. Edito libros porque me hace ilusión mandar los libros de regalo. Edito libros porque me hace ilusión compartir vuestro talento. Edito libros porque, como decía un niño, Emilio Tejidor, cuando visitó una escuela, un niño le dijo, o una niña, no recuerdo detalle, leer es querer que el mundo no se acabe nunca. Edito libros para recibir el consejo y el respeto a Luis Alberto. Para notar la alegría de Ignacio. Para notar el viento en las velas de Emilio. Su alegría subiendo en las velas, su consejo y su respeto. Y encima vivo de esto. Es un escándalo. Es un escándalo. Tienes que editar en algún momento el libro de René Schade donde está el poema ese de Marte que es precisamente el mismo que tenía yo en la cartera. Es la más prodigiosa que he oído en mi vida en materia morosa. ¿No habría posibilidad de conseguir derechos? La poesía es tan importante que anuncio. He encargado un libro que ya quería hacer en el 93. He encargado un libro y me han entregado el manuscrito. Un profesor jubilado me ha dado un libro sobre el aforismo en la poesía española, fragmentos de poesía española con pensamiento aforístico. Lo que dice Luis Alberto estas diez líneas de René Schade Marte que se desmue no pueden pas s'approprier Fontaine o Semir monarquía solitaire monarquía solitaire ¿Cómo podré je vous dir que no necesito de souvenir de vos? Vos êtes les présentes que s'accumulent de teneros aquí un momento recuperando ese momento en la memoria en la que hemos estado enamorados y digamos que hay alguien pero ¿cómo quieres que te olvide? Yo no tengo necesidad de acordarme de ti tú eres el presente que se acumula Y así siempre No es coña lo que voy a decir No es coña lo que voy a estar Tengo un cateático un amigo cateático de la universidad en Deusto por cierto que es asignatura de bolsa Yo no tengo nada invertido en bolsa por principio sino porque no tengo dinero para invertir Y le digo oye ¿y esto cómo hay que invertir? Cateático de la cosa ¿eh? Y dice ¿cómo eliges qué es lo que invertir? Y dice coges un mono le tapas los ojos le das unos tantos y donde caiga en la diana te pones en las empresas y donde caiga inviertes He dicho bueno Hay una parte de la edición que siempre vas a hablar del talento claro de la resiliencia y el azar es que es pura suerte porque ese libro funciona y este no y es eso o sea es como lo que dice este amigo tapar el mono y donde caiga tardar recordar recordar que decía que la clave de éxito son tres a mi juicio y yo solo puedo garantizar la primera que es trabajo este trabajo se sigue metódico segundo el talento de la gente que te lo confiere y muy buena suerte yo he editado mil libros cada libro es una decisión de unos 18 mil euros seis de fijo seis de variables y seis de margen pierdo dinero en uno de cada tres empato más o menos en uno de cada tres y gano en uno de cada tres pero soy como los trileros en las ramblas nunca sé cuál va a ser la interacción acabo de comprar los derechos hace un par de años de un autor francés Olivier Nore impacto yo no he editado novela pero el editor francés de Camus me dijo este es un autor internacional este grupo editorial no lo ha sabido vender buscamos un editor nuevo lo leí me gustó y lo compré no lo puedo permitir no ha vendido mal pero un año después de comprar los derechos me enteró que Netflix ha comprado los derechos para hacer una película veremos si va a darnos luego más alegrías de las que esto traía en este momento pero no lo sabía en el momento que lo he editado entonces hay algo como de inversor en bolsa pero también cuando cuando lees un libro tú tienes que saber yo tengo que intentar evitar en este catálogo dos tipos de libros los buenos que venden y los buenos que no venden tanto y tengo que hacer a veces un poco de concesiones pero tengo que creer en esos libros porque si no la gente que los distribuye no se los creerá y la gente que los exhibe en las librerías no se los creerá no se los creerá y sobre todo la gente que los compra entonces hay un proceso por el cual uno no puede racionalizar las razones del éxito porque de poder racionalizarlas el señor Florentino Pérez que es un señor muy influyente tendría un editorial menos mal que es difícil porque si no tendría un competidor que además de empujar por mape competiría con Albert Camus y yo me quedaría dos velas me interesa muchísimo que no sea tan fácil de que los ingenieros digan que es lo que va a tener éxito porque todo este negocio está basado en dos cosas que son las mismas mi padre cuando quiso ser enterrado quiso ser enterrado con el mono de mecánico y le pidió a mi hermano mayor que también es mecánico como de otro hermano ponme una llave inglesa por si hay que reparar un coche en el cielo y lo enterraron con una llave inglesa y yo quiero ser enterrado con esta línea de este poema del Cirano de Bergera que dice ¿qué decís? que la victoria quien la ansía no la alcanza si no hay de triunfo esperanza hay esperanza de gloria fin de la ciudad yo trabajo me comprenderán en mi habitual humildad yo trabajo para la gloria por eso estoy contento de estar aquí en esta ciudad en esta biblioteca aquí y ahora en este momento en el que dos esferas de arena pasamos por un lugar estrecho que sin embargo es grande Rilke lo subo antes que nadie cuando dijo porque del mismo modo que lo grande es grande lo pequeño no es pequeño mientras haya libros periodistas y amigos como Ignacio latinistas bibliotecarios educativos como Emilio y académicos y amigos como él hay esperanza de gloria estamos en Madrid ¿verdad que sí? y en Madrid precisamente es donde tienes el sello alfabeto hablamos un poco de alfabeto ¿qué límites va a tener? porque hasta ahora es que ha publicado sobre todo en el sal ¿has publicado también creación narrativa o lídica etcétera? en alfabeto hemos publicado 20 títulos ahora mismo el libro que está vendiendo más es Petrocalipsis de Antonio Turiel un libro que le cargamos nosotros que tiene un éxito tan notorio que es un grupo editorial que me está intentando picar con los derechos yo quisiera ser conchi al serida entonces el chofer de mi chofer de mi chofer tendría chofer porque estoy cansado de descubrir talento y que me piquen autores forma parte del guión pero es duro ¿sí? no pasa nada alfabeto quisimos hacer un sello boutique bonito Carlos García Gual está aquí acabamos de publicar un libro en alfabeto con él que me he esperado mucho tiempo para ser su editor porque yo lo trataba desde el año 91 90 87 88 89 de acuerdo de su letra de los libros que le mandaba cuando estaba en el círculo en alfabeto acabo de encargar una edición de un libro del poeta alemán que me gusta mucho que cuenta cosas que da consejos a escritores las cartas las cartas a un joven poeta de Rilke acaba de hacer una edición de Frismos de Schmitzler es una mezcla entre ensayo sociología pensamiento libro actual etc alfabeto alfabeto es la mejor es la mejor demostración de que la única manera de acabar siendo rico siendo editores empezando siendo muy rico porque en el momento es más complicado en cambio la plataforma despego inmediatamente también porque hay algo muy importante que es cuando eres editor intentar Albert Camus dice hemos de contribuir a la felicidad y a la alegría porque este un punto no es feliz entonces los libros que aporten paz me consuelo a mi me gustaría ser médico pero como no tengo la suerte ni de ser ni médico no tengo la su fortuna de ser ni médico ni maestro que me parecen las dos profesiones más bonitas soy editor que es un poco la mezcla de estas dos profesiones en plataforma buscamos libros que cuiden que acompañen si no curan que cuidan que acompañan y en alfabeto libros que ilustren y eleven a gente que pueda sentir la tentación de pensar que vive en una monarquía solitaria que es una hermosa metáfora de la condición humana alfabeto es una librería bonita y es la marca de alfabeto la matriz de google no se si ustedes entienden de marcas pero yo lo que he aprendido les pueda asegurar aquí donde me ven solo romántico no soy para que un editorial funcione tienes que tener mucha suerte y amigos como ustedes yo te decías para que un editorial funcione esta es la parte de suerte que comentábamos podríamos decir lo mismo en el mundo de la música como las discográficas son lo que pero ellos te comentaban tiempos cuando las discográficas eran fuertes que sacaban diez artistas pensando en que podía ser uno el que diera el que diera que funcionase y el resto no le volvían a sacar el segundo disco pasa con muchos autores que sacan un libro tiene éxito si no tiene éxito no te sacas el segundo pero bueno hay muchos autores que se quedan en el primer libro y hablabas de suerte hablabas estamos hablando por supuesto de creer en el creer en el negocio creer en la pasión por los libros y cual es tu relación también con el mundo de la publicidad del marketing porque claro hay que nacer desde abajo hay que ir haciéndose un hueco han pasado 15 años pero cual es en este momento tu relación o en que confías entre comillas porque te decía no podemos ni confiar en la suerte por supuesto confiamos en los autores confiamos en los nombres pero existe el mundo publicitario el mundo de la inversión publicitaria en autores que eso no te va a justificar y te va a asegurar que un autor como hemos visto en grandes editoriales que ha metido mucho dinero en la en la publicidad una obra no ha vendido absolutamente nada y libros pues el El infinito en un junco es un ejemplo de un libro que nadie se esperaba que funcionase como como funcionó el libro de un buen amigo nuestro como es Manolo Vilas que ha muchos libros ya publicados y tampoco esperaba ni el mismo que fuese que fuese Ordeza a tenerse un paso o patria hay muchos ejemplos y al contrario publicidad invertida almestia en obras que no han funcionado ¿cuál es tu política en ese terreno? La pregunta más importante que se tiene que hacer un editor a mi juicio es pensar si su cliente es el lector o el autor si es el lector y o el librero o el autor yo les confesaré un secreto yo pienso en el autor porque es el autor y su talento quien el talento es a veces la virtud no se ve recompensada algunos dicen que casi nunca o solo en ocasiones yo busco el talento del autor porque necesito que este catálogo en sus páginas tenga libros de autores con talento y ese talento encontrará su camino yo pienso que el talento acaba despertando el mecanismo de boca a boca dicho esto mi distribuidora sabe la presión amable y amorosa que ejerzo todos estos guiños que hago hacia ellos es para exigirles amorosamente que sigan cuidando amorosamente con la proverbial generosidad profesionalidad y cariño a mis libros porque vuelvo a insistir que hay 60.000 libros entonces tienes que ser muy humilde cuando sacas un libro al mercado y tienes que pensar en comunicarlo bien muchas veces un libro sale en un editorial muerto porque no lo has contado bien desde el nacimiento uno sabe uno solo vende lo que ama y uno solo ama lo que conoce tienes que contar bien ese libro nosotros aquí hay el guion del 15 por 15 un día les conté ayer oye tus 51 vendedores que venden cada día y seducen cuidan miman a los mejores libros de España dadme 15 minutos y os cuentan 15 minutos 15 por 15 15 datos de plataforma para que ellos sean mis embajadores entonces tenemos que contarlo bien a nuestra distribuidora tenemos que contarlo bien a los medios tenemos que contarlo bien al consumidor final a través de las redes sociales tenemos que contarlo bien a los autores porque un gran editor alemán decía que el contenido de un libro es solo una parte del contenido tenemos que saber absorber muy bien el conocimiento del mundo del autor de la autora para contarlo bien porque todo depende de la calidad de la información y que aquello que tú cuentas sea memorable uno tiene que conseguir como en la película y en el libro el perfume tienes que conseguir que te quieran devorar por amor tienes que conseguir que te respeten tienes que conseguir que les gusten tus libros tienes que conseguir que caigas bien tienes que conseguir que quieran recordarlo tienes que conseguir que quieran compartir ese éxito en el top 300 de España nosotros tenemos entre 3 y 6 libros siempre siendo solo un editorial entre 519 somos el 0,19% del universo de los editores activos y sin embargo estamos en la posición 80 y tenemos entre 3 y 6 libros en el top 300 lo que pasa que cuando sales en ese top 300 la gente que tiene mucho dinero va por ellos y en este mundo o tienes tiempo o tienes dinero o tienes talento o tienes dinero competimos con gente que son muy fuertes el Paris Saint Germain ficha gente muy buena ¿sí? aquí también se ficha gente muy buena pero competimos 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 en una situación que puede ser de inferioridad de condiciones eso agudiza el ingenio ustedes recuerdan la publicidad del Golf GTI cuando salió se veía en un retrovisor un coche lo que imaginabas un coche de lujo y se veía un Golf GTI con el intermitente puesto y la publicidad decía maldito coche porque veías que pedía paso tenemos que ser la gente que lucha con pasión para conseguir que la gente quiera hablar de nuestros libros sin ejercer una presión que sea insoportable yo intento no convertirme en un enamorado de mis libros con exceso de amor que resulte tóxico con mi distribuidora o con los medios entonces se trata de contar algo que esté muy bien hecho y conseguir que cuando empaquetas un libro empaquetar en el mejor sentido el título es tan importante el paratexto es tan importante la cubierta es importante el título es tan importante porque el título la gente lo recuerda yo estaba en muchas ferias aquí en Madrid en el retiro he visto tanta gente agarrar el libro vivir sin jefe ¡guau! que chulo vivir sin jefe todo el mundo quiere vivir sin jefe a ver algunos quieren vivir sin marido sino esposa un poco como aquel cementerio en Buenos Aires que había en una lápida tu reposo es mi descanso era un poco la alusión de vivir sin jefe yo creo que soy jefe lo entiendo perfectamente que la gente quiere vivir sin jefe cuando empecé en la editorial había un tipo que me dijo empezamos juntos seremos socios yo seré socio mayoritario digo no no seré una solución ni minoritario porque quieres mandar ya no me interesa hay que cuidar el marketing pero no solo el marketing porque el marketing puede ser un chute de adrenalina pero si el caballo está muerto no lo resucitas ya hemos hablado desde la mesa no sé si si quieres Jordi que alguien si alguna pregunta en el público alguna crítica también dura si no Jordi sigue y nosotros también estamos encantados nadie se anima pero un autor eso no un autor que te viene un gran estupendo yo quería agradecer públicamente tu generosidad tuve la oportunidad de conocerte a través de uno de tus libros y te entrevisté para sus ojos de luz y donaste tus libros para que les partieramos entre la gente de la calle que agradecieron también el poder leer la lectura que hace más leve la soledad de la calle por la gente que nos intentó tuvimos la oportunidad de regalar uno de nuestros libros y gracias gracias por tu generosidad que haces por tu amor a la lectura a los libros a la pintura y la difusión que haces para que la gente para que los lectores para que la soledad leen y el tipo que haces en la película Shakespeare in Love hay un momento en el que falla un actor y hay un tartamudo que iba diciendo la película los milagros suceden y de repente habla fluido y empieza a actuar la entrevista que me hiciste es una entrevista en un momento determinado se fue creado una atmósfera de confianza tan grande que yo que hablo mucho y rápido me detuve me puse a llorar un rato y nos quedamos atónitos salió así pero uno estudia a veces en escuelas de negocio y te enseñan a gestionar una cuenta de resultados y Milton Friedman te dice que tenemos que producir beneficio en todo esto de la escuela de Chicago pero seguramente lo que cada uno de nosotros recordará como los momentos estelares de nuestra vida tiene que ver con algo que no lo recoge una hoja de Excel por ejemplo como nos han cuidado nuestras madres que es la peor inversión desde el punto de vista de la cuenta de resultados pero es el milagro más grande del mundo cuando das un libro a una escuela en la escuela en la cual damos libros hay 450 familias niños de 3 a 12 años según el informe PISA las casas donde hay menos de 20 libros hay fracaso escolar si hay más de 200 y hay éxito escolar después del programa de Evole escribí a esa escuela en la caja de libros el director me invitó me contó que tenían 11 niños y niñas sordos 10% niños de etnia gitana 30% de inmigrantes debajo del adquisitivo les damos dos veces al año 500 libros también para los maestros y cuando llevamos 2.500 libros nos hicieron un libro de regalo las tres líneas de niños de 12 años que es extraordinario cuando alguien hace algo bien y hace buena aquella frase del ruido no hace bien y el bien no hace ruido y es no maquillaje de RSC sino algo real cuando tú haces algo o alguien hace algo auténtico el tiempo se entiende respiras lo reconoces lo abrazas lo recuerdas y te lo llevas yo creo que es eso de lo que tratamos por eso mando con tanto cariño libros con notas manuscritas con una letra infame que apenas nadie entiende con tanto cariño abrimos ahora por cierto hay una cosa que se llama bibliorez que son mini bibliotecas unos seis abrimos dos en Cañar hace poco hace poco cinco trabajadores sociales de prisiones en Barcelona me pidieron si quería tener una sesión de media hora para formarles para hacer biblioterapia y había cuatro cuatro señoras y un señor y les contaba cosas y me levantaba hacíamos un zoom les iba a buscar y yo iba viendo la cara de atoritos que pensaban este tío se ha tomado siete gato de hecho o qué le ha pasado estaban atoritos y yo les dije yo hice un libro en el Gijón en Asturias en Villabona hay una prisión que en el año 2008 la visité 2007-2008 que hacía un programa de reincidación que la gente reincidía reincidía menos y los fui a escuchar escuché a 20 presos a solas sin psicólogos sin funcionarios de prisiones y me contaron 20 cosas 20 historias escuché 20 historias ¿saben qué tenían en común esas 20 historias de presos? tres cosas en mayor o menor proporción las tres la primera sin duda alguna desestructuración familiar a esa gente no les ha querido nadie eso no quiere decir que si no te quieren vayas a caer en una prisión pero desestructuración familiar segunda enganchados algún tipo de droga entre ellas el alcohol la droga una dependencia hay gente que tiene biológicamente más facilidad para ser dependientes y la tercera dinero fácil poder fácil había un tipo que había cruzado toda España para cobrar una deuda y había pegado una baliza se le suponía un homicidio y estaba en prisión porque había perdido policía me llevó al taller de soldadura y me dijo con esta varilla de soldadura te podría atravesar de punta y me dijo hombre prefería que lo dices voy a venir aquí como editor a escuchar muchas gracias que atravieses y yo lo que he venido es escucharte bueno menos mal porque vosotros tenéis una consejera que nos vino a soltar un rollo tú al menos nos escuchas yo escuchando a veces escucho hicimos un libro que se llama La libertad está dentro un libro muy bonito cuando haces cuando haces un libro muy bueno y no ve te sientes rabia pero la rabia es muy educativa porque forma parte de las adversidades de la vida y las adversidades de la vida de la vida forman un carácter y yo he tenido que superar mis adversidades para estar aquí con ellos si no las hubiese superado no podría estar en esta mesa porque no gozaría de su confianza y de su respeto que ellos estén aquí siendo tan grandes los tres acompañándome y hablando poco habla de su amor por mí un dolor un dolor un dolor un dolor un dolor para terminar bueno pues felicitarte Jordi te tengo que volver a dar una sección en la radio es evidente que ya la tuvo mi proterapia ¿te acuerdas? un duplex claro si la tiene Emilio y la tiene Luis Alberto pues estarán conmigo y que hay que recuperar a Jordi ¿no? por aclamación ¿no? tienes que volver a la radio tus libros están en la radio tus libros están con nosotros y bueno pues yo creo que ha sido un placer para todos escucharte y disfrutar de esa pasión por los libros por la lectura y por supuesto por el sector del libro que es un sector importante ese sector más importante de la cultura de nuestro país o sea que tenemos que protegerlo y defenderlo y ahí estás felicidades por esos 15 años Jordi y nos seguimos viendo en todos mis artículos los cito siempre muchos libros de otros editores y recordarán una escena del final de salvar al soldado Ryan donde después de morir Tom Hanks alguien le dice al tercer Ryan al que no ha muerto oye haz que esto haya merecido la pena ahora paso al tú ayudarme por favor a que esto merezca la pena plataforma es algo muy bonito pero no lo puedo hacer solo ayudarme a que esto merezca la pena habrá más días felices en mi vida pero lo tendrán difícil cuando convitan por favor muchas gracias gracias claro ¿verdad? gracias muchas gracias gracias 義 iki gracias Uh Gracias.